Música Bienvenidos amigos a nuestra serie de Subnautica Velocero Estamos aquí en otro episodio más porque nos quedamos construyendo varias cosas en el episodio anterior Necesitábamos crear varias cosas y ahora estamos un poco necesitados Nos hace falta un recurso que es el diamante Así que vamos a ver si podemos encontrar un poco de diamante Lo estábamos buscando con nuestro aparato este mágico pero hasta el momento creo que ha sido insuficiente Podríamos poner por acá otra zona de escáner lo cual estaría muy muy guapo Vean ahí hay un bicho ahí nadando Hola, un bicho bastante feo Aquí, ay esto es azufre, no me interesa Esto es cuarzo, no quiero cuarzo, quiero diamante Bueno aquí hay un poco de litio también Vamos con esas criaturas, sé que hay varias criaturillas ahí medio feas que nos pueden morder Vean, está ahí por ahí nadando muy feliz Hay que tener cuidadete porque nos puede hacer el lío ese muchacho Vamos a cargar el otro tanque de oxígeno también Por cualquier cosa no voy a hacer que lo vayamos a necesitar Y ahora sí, vamos a ir un poquito rápido Vamos a buscar recursos, vamos a buscar el diamante Yo estoy muy seguro que debe de estar por acá, por esta zona como de volcanes Nada más que tengo miedo porque están ahí esas criaturas extrañas que son como los tiburones de antes Así que vamos a tener que pasar de ellos un poquito Y por acá no hay mucha luz, por acá se ve todo más tenebroso No sé si haya paso por esta zona Pero vamos a ver cómo nos va Vean ahí está otra vez esa criatura extraña Vamos a tener que pasar rápido Oye, creo que viene por mí Sí, no, 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 no viene por mí Pero vamos a tratar de no acercarnos mucho a esa criaturilla, ¿verdad? Porque ya vimos que es medio enojona Ok, aquí ya hay recurso del guapo, ¿eh? Ya hay más recurso ¿Esto qué es? Esto es una roca, vamos a romperlo Me queda poco tiempo Vamos a subir y volvemos a bajar Creo que podemos explorar un poco esta zona Que se ve interesante A ver si por acá encontramos algo huevo Sí, ya voy a subir, ya estoy subiendo Algo guapetón Ok, vamos a bajar nuevamente Entonces, en esta zona Necesitamos nuestra botella de oxígeno Pero la buena, la que sí dura bastante Y eso va a ser bastante complicado Si no encontramos los recursos ¡Hola! Esa cosa está gigante ¿La vieron eso? Hay un montón de bichos bastante, bastante agresivos por allá Seguimos buscando diamante Creo que esto es diamante, chicos ¡Ya encontré un diamante! Sí, tenemos un diamante Lo logramos Están aquí, luego, luego En la zona de la base delta Aquí los vine a encontrar Lo cual está bastante guapo Esta es la isla delta Donde encontramos a la señora Y aquí es donde están los diamantitos Y aquí es donde están los diamantitos Después de darle una pequeña vuelta Encontramos aquí los recursos Vamos a tratar de ver si encontramos otro más Que podamos llevarnos a nuestra casita A ver si por acá hay otro diamante Aquí hay un... ¿Eso qué es? Vamos a escanearlo Sea truck Ok, esto nos va a dar un poquito de... De recursos Yo creo que podríamos igual Y poner por acá una pequeña base Para que tengamos también por acá Una zona para poder Pues estar un poco más seguros Lo cual no creo que sea mala idea Creo que es una excelente idea Nada más que no alcanzo a ver nada Porque es de noche Es de noche Y no se ve absolutamente nada Creo que ya está saliendo el sol Espero Porque ahí se ve como muy cálido ¿Cuántos recursos tengo? Me faltaría uno más Para una plataforma Muy bien Vamos a continuar por acá bajando Después vamos a poner nuestra base 2 En esta zona Bueno, por esta zona Para ir viendo si podemos Si podemos encontrar A ver este amigo Diamante, diamante Diamante, diamante Ahí está No, pues diamante No lo está encontrando Vamos a ir por aquí Explorando rápidamente A ver si encontramos algo más Que esté guapo Que valga la pena Hay que tener cuidado Porque hay bastantes bichos Y como es de noche Apenas se está saliendo el sol No se alcanza a ver mucho No se alcanza a ver mucho ¿Esto qué es? ¿Se puede escanear? A ver, vamos a escribir esto Thermal Spire Datos geológicos Tenemos que tener cuidado Porque ahí podemos Quemarnos muy feo A ver, vamos a tomar esto Es más recurso Aquí tenemos un poquito más de recurso Esto creo que era oro Diamante Por favor, quiero un diamante más Un diamante más Chicos Sería lo mejor Vamos a seguir buscando por acá Otro diamante Diamante, diamante Diamante, diamante ¿Dónde está el diamante? Plata Ok, tenemos que subir No veo más diamantes Ay, 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 tengo miedo Ay, me dio mello Escuché por ahí Ah, sí Hay un bicho, hay un bicho Que nos quiere comer Vámonos Ahí venía un bichito por nosotros Vámonos de aquí, chicos Creo que no hay que tentar a la suerte Vámonos de aquí Creo que no nos sigue No nos sigue Pero la jugamos un poco, eh La jugamos un poco ahí con Con las criaturas que habitan Las profundidades de este mar Tendríamos que poner una base Eso sí estoy muy seguro Que hay que poner por aquí Una base Y podría ser en esta zona Aquí Va a ser pequeña Porque obviamente Solamente va a ser para Para cosas Pues bastante Pequeñitas Como un escáner Y esas cosas Pero vean Vamos a ponerlo Yo creo que Podríamos ponerlo Yo creo que aquí, ¿no? ¿Les gusta? Yo creo que es buena idea aquí Podemos ponerlo en esta zona Y luego ya arriba En la superficie Podríamos otra Vamos a crearlo A ver cómo nos va con esto Tener una zona aquí Podría ser un buen, buen plus, eh Y podemos construir otra Pero yo creo que otra no Ahorita no A ver, con una Y vamos a ver si podemos crear ¿Qué más podemos ponerle? Un pequeño refuerzo Sería bueno Vamos a reforzar esto Para que no haya falla Y podemos subir aquí Ok, estamos en la parte superior Ahí vemos a los pingüinos Y para allá está nuestra base Muy bien ¿Qué más tenemos para poder Ponerle energía? Nos hace falta cuarzo Cuarzo Necesitamos dos de cuarzo Ok, creo que podemos ir por el cuarzo Así que vamos a tratar de ir Por un poco de cuarzo Y dejamos yo creo que A ver si por aquí encontramos un poquito de cuarzo Que no, no, no sé Esto es titanio Esto es plata Cuarzo A ver si por aquí encontramos cuarzo No lo sé Vamos a buscar Rápidamente En nuestro pequeño Dame cuarzo Cuarzo ¿Dónde hay cuarzo? Encuentra cuarzo Por favor Queremos cuarzo Busca cuarzo Este escáner no me está encantando Es bastante Bastante Chafa Pero por aquí hay un diamante Aquí hay otro diamante Uy, que bien nos viene Otro diamante chicos Otro diamante más Muy bien Vamos a seguir por aquí viajando Aguas porque tenemos aquí una criatura de las feas Vámonos rápido Yo creo que vamos a ir hacia la base Y luego regresamos Ya que estemos un poquito más equipados Muy bien Ya llegamos a la zona de nuestra base Vamos a entrar Y vamos a crearnos nuestro fabricador Porque nos hacen falta las mejoras Necesitamos las mejoras sí o sí A ver vamos a cambiarle la batería a esto Y vamos a acceder aquí a nuestro cargador de baterías Y vamos a dejar la que está vacía Esta Y muy bien chicos Tenemos aquí bastante recurso Ahora ¿Qué necesitamos para el fabricador? Vamos a ver Aquí En la herramienta Y el fabricador está por acá Un chip de ordenador Creo que ya habíamos fabricado un chip de ordenador No lo sé Dime que sí Dime que ya habíamos creado un chip de ordenador Por favor Que no quiero ir por Por coral Que siempre me voy a morir ahí A ver vamos a ver Chip de ordenador Uff Sí ya tenemos un chip de ordenador Nos viene muy muy bien el tema del chip Ahora sí Entonces ya podemos crearnos este amiguito Lo vamos a poner en la zona central Aquí Yo creo que lo podemos poner en esta En una de estas zonas A ver vamos a ver cuánto espacio usa Lo podemos poner en esta pared ¿no? Y aquí le ponemos una decoración o algo Para que esté muy guapo Así que aquí lo vamos a poner chicos Creo que aquí me parece bien Un buen lugar Vamos a centrarlo bien Y vamos a construirlo Estación de modificación Ahí está Y listo Ahora sí ¿Qué podemos crearnos? La termocuchilla Ya podemos crearla La mejora de profundidad Necesitamos el rubí Y todas las movidas grandes Y creo que nada más Nos hace falta Bastantes cosas Vamos a ver si podemos crearnos De una vez el El tema de la cuchilla Vamos a tener que desequiparla Para poder usarla Creo que se puede hacer directamente Nos haría falta una batería Vamos a crearnos una batería Tenemos cobre Tenemos cobre Pero nos hace falta Nos hace falta La planta esta Que nos ayuda para ese tema Así que vamos a ver Si de casualidad Por aquí tenemos un poco A ver Aquí no hay nada Aquí tenemos Nada Aquí tenemos Tampoco nada Ok Pues hagamos un poco Mal de recursos A ver Vamos a tener que ir Por unos cuantos recursos Para poder Hacernos una batería más Pero ya tenemos Entonces Un plano nuevo Lo cual está bastante bien Tengo por aquí comida Tengo aquí unos pecesillos Igual y podemos Cocinarlos Y podemos Tomar un poco de agua Así que vamos a procesarlos Vamos a freirnos Un mirón ártico Cocinado Claro que sí Y también este Que es un aropes Vamos a hacerlo Filetito Y tenemos un aerosaco También cocinado Muy bien Entonces ya tenemos comida Vamos a consumirlos Así que vente para acá Para acá Y para acá Y ya estamos Más o menos Cubiertos con ese tema Por acá voy a tomar Una botella de agua Yo creo que igual y dos Y ahora sí Entonces las consumimos Una Y dos Y ya estamos a tope Muy bien Los recursos que traigo aquí chicos Los vamos a ir dejando Porque vamos a ir por el aerosaco Por el coral Miento Y eso va a ser una movida También Nos hace falta ir por bastante Bastante coral Pero vamos a dejar esto ahí Ahora sí Entonces Yo creo Yo creo que Tenemos que ir Sí o sí Por el tema De las baterías Para tener ya Nuestro cuchillo Automático Y así poder Freír a los pececillos De un solo golpe Así que Vamos a buscar Al hongo mágico Debe de estar por aquí Aquí ya no dejé nada No lo sé No Esto ya está vacío Aquí dejamos estos contenedores Pero Así como que Muy funcionales Nunca han sido Tampoco dejamos nada Por acá Aquí dejé algo Pues tampoco Así que digas Algo guapo No Aquí tenemos A nuestro pingüino Que está Quietecito Ahí lo vamos a dejar Muy bien Seguimos buscando Entonces Este Este como Esta como planta Que está por acá Vamos a tomarla Tenemos una Vamos a seguir por acá A ver si encontramos Algo más Pescaditos Ahí hay un pingüinete Pingüino Pingüino Aquí hay un poco De recurso Pues Nos lo llevamos Claro que sí Seguimos avanzando Por esta zona Aquí ¿Qué hay? Aquí hay un Un pescadito Tenemos que cambiar Las burbujas Esas Es Esos Contenedores de oxígeno Ya chicos No me gusta que se acabe Tan rápido el oxígeno Es bastante Complicado El Tener tan poco oxígeno Porque no podemos Ni bajar También tenemos que crearnos Ya la bahía de construcción Para poder crearnos Nuestro primer transporte Lo cual estaría guapo Para no andar viajando Tan expuestitos Porque Si andamos viajando Muy muy expuestos Ahorita vamos a revisar De una vez Vamos a revisar Que necesitamos Para nuestra estación De vehículos Aquí al lado De nuestra base Vamos a ver La creación De vehículos Necesitamos Creo que la tengo que crear Acá adentro ¿Verdad? Vamos a revisarlo Rápidamente Porque Nos vendría muy bien A ver Fabricador Y aquí está Vehículos móvil Sí Lingote de titanio Aceite Y chip de ordenador Ok Bueno Tenemos que ir Por varias cosas Tenemos Vamos a crearnos Nuestra lingote De titanio Nuestra batería Y todo Pues son un montonal De cosas que tenemos Que estar haciendo Pero bueno Ni modo Es lo que tenemos Que hacer Para sobrevivir En este entorno Hostil Tomamos esto Por acá Y por acá Tengo un poco más De cobre Vamos a tomar Un poco de cobre Creo que me emocioné Con el tema Del oro El oro no lo vamos a usar En este momento No Pero después Sí Así que vamos a crear Nuestras baterías Y vamos a irnos A la aventura Otra vez A ver Vamos a crearnos Nuestra batería Aquí tenemos una Y listo Ahora ¿Qué otra cosa Tenemos que ir Creando? El lingote De titanio Vamos a tener Nuestro lingote Listo para esa estación ¿Y qué más nos pedía? Que se me ha olvidado Chip de ordenador Tenemos que ir Por más De nuestro amiguito El El recurso Complicadete A ver Voy a dejar esto por acá Dejamos esto por aquí Traigo aquí Bastante Vamos a crearnos Un par de Estos Ya para tener Los lingotes De titanio listos Tenemos uno Y con este Tenemos dos lingotes Perfecto Me di bastante bien Ahora sí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Dejamos Esto por acá Esto por acá Y La batería La vamos a dejar Vamos a dejar al pescadito Por aquí también Y ya que estamos aquí Vamos a probar Crearnos nuestro Cuchillo mágico Ahí está nuestro Cuchillo de supervivencia Versión Fuego Este ya está guapo Y pues creo que Vamos a ir Por coral Pues ni modo Tenemos que ir Por un poco más De coral Y el coral Estaba según yo Para esta dirección Nuestra misión Es encontrar El coral Y el coral Creo que estaba aquí Donde están estos Tentáculos De coral ¿Podría darles un llegue? A ver si se podrá No lo sé A ver No No se puede Pensé que sí se podía Hubiera estado bien Porque nos hubiera ahorrado El tener que estar bajando aquí A ver Vamos a bajar Y vamos a buscar Ahí está una placa de coral Ya la vi Ya te vi Plaquita de coral Aquí estás Vente conmigo Nada más me da uno Me gustaría que me diera más Pero bueno Ni modo Es lo que nos da el coral Cuarzo Un poco de cuarzo Por ahí hay otra placa de coral Y aquí hay una burbuja Claro que sí Me viene muy bien Vamos a partir esto Coral Otra más Ya que estamos por aquí Pues vamos a aprovechar A buscar un poco más de coral A ver si aparece Coral, coral Vamos a buscar Otro coral Coral, coral Aquí hay otro coral Ok Traemos otra botella Perfecto Vamos a subir Porque si no Nos vamos a morir Y ahorita bajamos Por un poquito más de coral Ya que esta zona Es la que tiene el coral Hay que ubicarla Hay que ubicarla Más o menos Donde está nuestra base Estamos al norte Más o menos Un poquito al norte Así que venga Venga el oxígeno La botella número 2 También Ahí está Y vamos para abajo Vamos a buscar un poco más Y vamos a explorar A ver si encontramos Algún crafteable Algo que nos desbloquea Algo chicos Porque No hemos encontrado Muchos objetos desbloqueables Y eso No nos ayuda Tenemos que encontrar La botella de oxígeno Ok Está bajando aquí El tema del oxígeno Coral 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 No te veo Sigo bajando un poco Por aquí Y sigo sin encontrar Coral ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay una burbuja Sí No te preocupes Aquí hay una burbuja Seguimos explorando Ahí hay coral Aquí hay coral Placa de coral Vente para acá Con papi Aquí hay otra más Rompete Ahí está Vente conmigo Perfecto Tenemos más coral chicos Y ¿Qué otro? ¿Qué más hay por acá? Pues nada más Tenemos que subir Hágaslo que por ahí Hay un par de De esos bichos agresivos Muy bien Ya regresamos A nuestro hogar Dulce hogar Después de nuestro viaje Y vamos a ver Entonces necesitábamos Chip de ordenador ¿Verdad? Así que el chip de ordenador Es placa de coral Uy tenemos también Materiales muy extraños Que nos vienen bien Oro Cobre No sé si necesito cobre Pero de todas maneras Aquí lo voy a tomar Y vamos a ver Cómo me creo El chip de ordenador El chip de ordenador Alambre de cobre Ok Aquí tengo Tengo cobre Tenemos nuestro alambre De cobre Y tenemos nuestro chip De ordenador Ahí está Guapísimo Ahora sí chicos Entonces aquí nos hace falta Lingote y acero Por aquí tenía Lingote Perdón Y este que es aceite Perdón Ahí está Seleccionamos por acá Y vamos a crearnos Nuestra bahía De vehículos Móvil Wow Muy bien Tenemos nuestra bahía De vehículos Chicos Que nos va a ayudar Para fabricar Entonces un transporte Que nos ayude A no morir Que nos ayude A sobrevivir Desplegar bahía De vehículos Sí Quiero desplegarla A ver Tengo que asignarla ¿No? Ahí está Muy bien Me voy a alejar tantito Y aquí la vamos A soltar Yo creo que en esta zona ¿No? Un poco más para atrás Para que no esté cerca De los cultivos Que pienso poner Y ahí está Ya tenemos entonces Nuestra bahía Vamos a subirnos Y aquí Vamos a usarla Vamos a ver Vehículos Podemos crearnos El Citrook Necesitamos Kit de claveo avanzado Lingote Titanio Plomo Y una célula de energía Ok Tenemos que usar Bastantes recursos Así que Vamos a tener que crearnos Entonces La célula de energía ¿Cómo se hace una célula de energía? Eso va a ser un tema Eso es un tema Vamos a ver por acá Buscamos Rápidamente En la Aquí está Célula Goma de silicona Hay dos baterías Muy bien Creo que sí se va a poder Creo que no está tan complicado Pero muy bien chicos Vamos a tener que dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Recuerden darle like A este video Suscríbanse Activen la campanita Recuerden nuestras redes sociales Y nuestro Discord Que están en la descripción De este video Y los martes Jueves y viernes Tenemos directos guapos En el canal A las 7.30 pm Hora de la Ciudad de México Chicos Así que Nos vemos En un siguiente episodio De Subnautica Velocero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!